Gracias, los saludamos desde el complejo cultural donde el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, dio su informe de labores correspondiente al periodo 2016, imágenes que observamos en este momento, y basó su informe en seis ejes importantes y que son al mismo tiempo los ejes que analiza o estudia la Contraloría General de la República cuando tiene que hacer estudios sobre municipalidades. Esos ejes son desarrollo y gestión institucional, planificación y participación ciudadana y rendición de cuentas, gestión de desarrollo ambiental, gestión de servicios económicos y la gestión de servicios sociales. Don Jeffrey Montoya está con nosotros en este momento para hacer algunos cuestionamientos acerca de este informe de labores. Por ejemplo, don Jeffrey, usted habla de un superávit de 2.3 millones de colones. ¿Esa es una de sus principales cartas de presentación en este informe de labores? Ha sido el mejor durante todos los años en cuanto a lo que son esos índices, esos indicadores que nos brinda la Contraloría General de la República. A eso se suma obviamente el tema de la morosidad, que pudimos bajar en tres puntos, pasando de 26 a 23, que todavía sigue siendo retador. Dentro de este informe, don Jeffrey, usted habló también de una disminución al 23.38% de la morosidad. La gente está pagando más. ¿Cómo hacer para que ese porcentaje baje a un 20 o menos de un 20, que es lo que pide la Contraloría General de la República? Indico que estamos en toda una negociación de forma muy pacífica, muy consensuada con los señores inquilinos del mercado municipal. Ahí hay un margen importante de morosidad que se ha venido acumulando. Recordemos la fallida negociación que se dio en algún momento por lo que fue el aumento, el incremento y que, esto lo deben saber los generales, al día de hoy se sigue facturando en nuestras arcas, en nuestros registros tributarios. Una de sus principales exposiciones habló de la infraestructura vial, más de 400 kilómetros en cuanto a conformación y también a bacheos, pero la gente sigue criticando la infraestructura vial. Es como contradictorio, ¿no le parece? Ustedes hablan de un incremento importante en construcciones en caminos, pero la gente sigue criticando el tema de carreteras. Claro, don Johan, y eso es ciertamente parte de las disconformidades, o sea, cuando desde el día que habilitamos la primera atención de público los días viernes, el 90% de las necesidades que tenemos en nuestro cantón tienen que ver con la parte vial, tiene que ver con el camino que está en piedra y polvo, tiene que ver con el cementadito que se quiere implementar, tiene que ver con que allá hay huecos en el afaltadito que tienen, o que ya las varillitas del cementado se salieron. Bueno, eso es parte también de los retos que tenemos en una red vial que supera los 2.100 kilómetros de longitud, ¿verdad? Es una red vial extensa, complicada, compleja, pero que bueno, también nos reconforta saber de que hay muchos caminos que también han sido recuperados, pero hay muchísimos otros que todavía faltan. Don Jeffrey, me llamó la atención dentro de su informe que habló usted de una bola de nieve, son 420 millones de colones en partidas y aportes especiales, ¿por qué no se usan esos 420 millones de colones? Explíquele a la gente porque es una cifra bastante importante. ¿Por qué es una bola de nieve? Una bola de nieve porque lo que se acumule se le va a sumar a lo del año respectivo, y en este momento dejamos sin ejecutar o acumulados, quedamos con 200 y algo millones y ahora se vuelven a cargar 200 millones de colones aproximadamente. Entonces, bueno, se llena la huichaca. Hicimos una ejecución de 200 millones de colones durante esos 8 meses que estuvimos entre mayo y diciembre, al 31 de diciembre, 200 millones de colones, 100 y algo en lo que fueron aportes en especie, y alrededor de un poquito más de 90 en lo que fueron partidas específicas. Gracias a don Jeffrey Montoya, el alcalde municipal, que nos hablaba acerca de este informe de labores. Veamos las reacciones de regidores luego de este informe 2016 de don Jeffrey Montoya. Esperamos seguir con esa actitud hasta el final y esos números que ustedes vieron hoy, ojalá que los podamos mejorar al término de nuestra gestión y que ojalá cerremos en cero a todas las actividades. La mayoría de partidas específicas o partidas que tienen que ver con la municipalidad son superiores del año 2015, entonces eso dice que estamos ejecutando bien los presupuestos, estamos haciendo buena gestión. Me quedo con el crecimiento a comparaciones del 2015, 2016, en 11 meses se ha crecido, se ha avanzado, eso pues lo deja a uno muy satisfecho. Podemos subir los índices a nivel de ejecución municipal, a nivel de ejecución de recursos, subir tal vez un poco, el alcalde hablaba de subir a un 63 puntos y algo por ciento. Los alcaldes, y lo he visto, utilizan el informe de labores para echarse en flores y sacar la foto del puente tal, y que va medio camino, y aún así le sacan foto, y el río tal, que se le hizo el drenaje tal, y la calle tal, y lo utilizan ese espacio para eso. Creo que hoy fue muy informativo, fue muy ejecutivo el informe. Esta es la información que tenemos desde el Complejo Cultural, el informe de labores, periodo 2016 del alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya. Por supuesto que estaremos ampliando algunos temas en las diversas ediciones de SNSUR Noticias. Sigamos con más de esta edición estelar. ¡Gracias!